¿Qué es la crisis de la Europa del Sur? ¿Qué es la crisis de la Europa del Sur? ¿Qué es la crisis de la Europa del Sur? ¿Qué es la crisis de la Europa del Sur? ¿Qué es la crisis de la Europa del Sur? ¿Qué es la crisis de la Europa del Sur? ¿Qué es la crisis de la Europa del Sur? ¿Qué es la crisis de la Europa del Sur? ¿Qué es la crisis de la Europa del Sur? ¿Qué es la crisis de la Europa del Sur? ¿Qué es la crisis de la Europa del Sur? Bueno, lo primero en América Latina, ahí se da un proceso muy interesante, que es experiencias históricas, revolucionarias, socialistas, derrotadas, excepto en Cuba, ¿no? Derrotadas en el marco de las luchas armadas y populares de la década de los 70, en el que se impone por la vía autoritaria el neoliberalismo, ¿no? Y transiciones democráticas en la década de los 90, que lo que hacen es cambiar de forma política autoritaria a una democrático formal, pero con el contenido neoliberal intacto, ¿no? Entonces digamos que estas experiencias tienen de interesante en ese marco de la transición que España conoce muy bien, una primera simetría muy bien, que es un marco autoritario, pero que transita hacia uno democrático, pero donde lo neoliberal no se toca, y aquí se impuso, casi sin discusión, en América Latina eso se encamina en los 2000 desde un punto de vista rupturista, es decir, la superación del autoritarismo, digamos, solo se puede dar plenamente con la ruptura, con el neoliberalismo. Y ahí empezará un nuevo marco democrático y un marco de independencia económica y social, y esos son los marcos, digamos, del socialismo XXI, del siglo XXI, o experiencias más reformistas como la de Brasil-Uruguay, pero que unidades generales se insertan ahí. Entonces yo creo que es muy interesante esta experiencia, porque igual que nosotros venimos de un país periférico, de nuestro área europea, ellos del área americana, que pasó que regímenes autoritarios impusieron las relaciones sociales de producción capitalista por la vía autoritaria fascista, igual que en España allí, sobre todo en el cono sur, y que aquí se da una transición que quería permanecer en esas relaciones sociales, pero con una forma democrática, digamos, ¿no? Allí se produjo la ruptura, aquí estamos luchando en ella, ¿no? Entonces es interesante en esas experiencias fijarse. Y lo segundo es cómo se dio esa ruptura, que es por medio de las vías democráticas al socialismo, diríamos, ¿no? Precisamente donde Allende es derrotado por medio del golpe de Estado, estos nuevos modelos o estas experiencias latinoamericanas intentan retomar esa experiencia de vías democráticas al socialismo, pero en un marco de un capitalismo nuevo, de la globalización. Ya no es el capitalismo monopolista de Estados los 70, sino un capitalismo internacionalizado, ¿no? Entonces necesitamos experiencias de vías democráticas al socialismo en el marco del capitalismo contemporáneo. Y el único sitio donde las estamos viendo, en el marco occidental por lo menos, es ahí. Entonces yo creo que ese es el segundo elemento interesante de ambas, que al final venimos economías y formaciones sociales periféricas en nuestros ámbitos regionales, que se les impone por una formalidad democrática el contenido neoliberal, y en un sitio hay un grado de ruptura mayor y aquí no, pero es interesante fijarnos en ese lado, ¿no? Y lo tercero, bueno, con las vías democráticas al socialismo, es decir, lo de cómo la lucha armada es derrotada, pero sin embargo las vías revolucionarias no. Y ahí está lo interesante de reactualizar, en mi opinión, lo de las vías democráticas al socialismo, que es lo que intenta, lo que llamamos en el partido, la alternativa social, democrática y anticapitalista a la crisis, ¿no? Que es una reactualización al capitalismo actual español en crisis de lo que eran las vías nacionales o las vías democráticas al socialismo en la década de los 70. Yo tengo un planteamiento personal, que lo debatimos en la dirección en ocasiones y creo que vamos en línea, ¿no? Que es esa transición geoestratégica tiene en el marco, digamos, de hegemonía norteamericana dos planos, ¿no? Uno es el plano, digamos, de los países árabes del área mediterránea, donde Estados Unidos lo que va imponiendo es una zona de libre comercio que vaya desde todo el Magreb hasta Líbano, incluyendo en torno a la hegemonía de Israel, ¿no? Y por el otro lado, Europa también. Ahí está el planteamiento de una área de libre comercio de Estados Unidos-Unión Europea, es decir, es la periferización de Europa, ¿no? Europa, por primera vez en dos siglos, en un marco de un capitalismo que en una nueva fase, por primera vez Europa está quedando desplazada. Y en ese proceso de desplazamiento, España, la que más, ¿no? Por nuestro carácter periférico antiguo. Entonces, yo creo que el plano de pugna en Europa es fundamental en el siguiente sentido, es decir, clarificar a la clase trabajadora y los sectores populares, igual que están intentando hacernos los países árabes, aquí también. Es decir, hay dos modelos en pugna. Uno, de acelerar la globalización y, por tanto, nuestra especialización, como un país periférico dedicado al turismo, en este caso, ser receptor de turismo chino, ruso, ¿no? De los países emergentes, que se llama así, digamos, de los nuevos países capitalistas emergentes. O por el otro, ser un país con un proyecto nacional autocentrado donde las rentas nacionales tienen que elevarse para provocar una diversificación económica y a través de una recuperación de la soberanía de nuestras decisiones, ¿no? Y esas son las dos pugnas. En nuestro caso, somos un país pequeño, grande en habitantes, pero pequeño, débil, sin base productiva, sin base tecnológica, con una estructura industrial casi inexistente. Necesitamos un marco europeo para que ese proyecto nacional, ¿no?, basado en las rentas del trabajo, en mercados internos fuertes, en rentas salariales potentes, solo se puede dar en un marco europeo que nos permite esa industrialización, ese estado social avanzado, etc., ¿no? Pero para eso hay que marcar una ruptura clara con el marco europeo neoliberal actual. Y, bueno, en eso nosotros lo tenemos fácil por nuestra ruptura ya que hubo con el marco de Maastricht, ¿no? Pero tenemos que dejar de hablar en vacío, tenemos que concretar y precisar y para, digamos, un planteamiento soberanista español para recuperar nuestras palancas de desarrollo y salir adelante de la crisis en torno a la clase trabajadora, no se va a poder, en mi opinión, dar solo en una clave nacional. Seríamos aplastados por la globalización, ¿no? Seríamos una experiencia de una especie de una vía nacional al socialismo sin posibilidad de éxito. Entonces necesitamos trazar alianzas con los sectores de la clase trabajadora y sectores populares, incluso de capas medias del sur de Europa o de la periferia báltica y el este, ¿no? Y también con la clase trabajadora industrial exportadora, alemana, austriaca, holandesa y demás, ¿no? Entonces esta sería mi segunda postura. Es decir, un planteamiento, el primero sería, un planteamiento nacional de superación a la crisis en torno a las rentas del trabajo requieren de una proyección europea, si no seremos aplastados. Y la segunda, esa no se va a dar solo en torno a una nueva Unión Europea de países del sur. Seríamos una periferia perfecta, ¿no? No podemos romper con el sueño de generar un bloque social alternativo en torno a las clases trabajadoras de toda Europa. Y eso es, yo creo que el elemento común es la lucha común en contra de la especialización exportadora de estos países. Entonces hay que trazar políticas de alianza con la clase trabajadora alemana y con la periferia báltica y europea, si no, seremos derrotados, ¿no? Y yo creo que hay que clarificar eso a la población, que hay dos sectores. Dos formas de entender Europa. Una, que puede posibilitar el Estado social, la reindustrialización y los derechos laborales de la democracia. Y otra, que nos va a aplastar, porque va a ser una Europa alemana, periférica, exportadora, a un nuevo Estados Unidos, compitiendo con China en un mundo global. Bueno, primero, para responder un planteamiento como desarrollar nuestra ASDA, nuestra Alternativa Social Democrática Anticapitalista, ahora, hay que ver cuál es lo esencial que aporta este Congreso, con diferencia a la conferencia y sobre todo al 18 Congreso, el anterior, el hace cuatro años. Yo creo que hay una fase que hemos cubierto, que era un partido que tenía como eje impulsar una movilización frente a la crisis en torno a dos objetivos. Clarificar cuáles son los culpables de la crisis, para trazar alianzas en contra de ese sector identificado como el culpable, y luego el otro, a través de la consigna, la unidad de la izquierda. En este momento, creo que se da un salto grande. Ya no llamamos a la unidad de la izquierda, sino lo que se llaman en estos documentos es la unidad de todos los sectores que sufren la crisis. Yo creo que es un salto de dimensión en nuestra política de alianzas para poder realizar la vasta tarea de que la salida de la crisis no se dé en torno a un eje neoliberal. Entonces, unidad de la izquierda transita de manera clara en un ciclo movilizador del que hemos aprendido mucho, hemos crecido en torno a la unidad de todos los sectores que sufren la crisis, independientemente de su posición política anterior. Entonces, ya no vamos a una política de alianzas, digamos, en torno a sectores movilizados o situados claramente en izquierda, sino sectores afectados por la situación. Y esto implica un reto teórico, por un lado, de un análisis de clases, de clases sociales, de cómo afecta la crisis a todos los sectores sociales en España, y otro organizativo y de política de alianzas muy audaz, que es que tenemos que ir, sobre todo, a bases populares y trabajadoras que hasta ahora han estado situados en el bipartidismo, que han compartido el eje inmobiliario como política de Estado y que en estos momentos están con respecto al conflicto social en la desmovilización y con respecto a su voluntad electoral en la abstención. Entonces, el ciclo anterior iba dirigido a movilizar vanguardias, sectores convencidos pero que estábamos en repliegue, salir a la calle, impulsar movilizaciones, identificar culpables y ahora es trazar alianzas con todos los sectores afectados por la crisis aunque hayan estado en un momento anterior en posiciones bipartidistas y que en estos momentos nos dirigimos a esos sectores prioritariamente porque son los que nos darán a victoria, pero partiendo que están en un momento de desmovilización y con respecto al voto, en la abstención. Entonces, el reto de este Congreso es trazar claramente qué es el sector, identificar qué es el sector prioritario y segundo, discursos y herramientas programáticas para permitir su unidad, tablas reivindicativas que pongan a ese sector en la prioridad nuestra acción del partido. Yo creo que ese es claramente el tránsito de la conferencia y sobre todo el Congreso a la actual, de la unidad de la izquierda a la unidad de todos los sectores que están afectados por la crisis y de tablas reivindicativas para mover a sectores ya previamente concienciados a consignas, tablas reivindicativas, propuestas y alternativas para movilizar un vasto bloque muy interclasista de todos los sectores afectados por la crisis desde las clases trabajadoras, pensionistas, estudiantes hasta incluso la pequeña empresa productiva. Yo creo que esa es la gran diferencia. ¿Qué es la política de alianzas? Podríamos definir a los partidos comunistas y su historia en función de la política de alianzas. Digamos que el eje principal de todo partido comunista siempre ha sido qué política de alianzas. Dime qué política de alianzas tiene un partido comunista y te diré cuál es su línea estratégica. ¿Qué se debatía en la década de los 70? Recordemos lo que era la década de los 70 del siglo XX. Era el marco de la ruptura de lo que se llamaba el capitalismo monopolista de Estado, es decir, el capitalismo imperialista clásico hacia su internacionalización. Entonces, eso requería en los partidos comunistas en aquella época de un debate que decía tenemos que ir a una política de alianzas que supere la política de alianzas propia de los capitalismos monopolistas de Estado de la época anterior, que era la alianza obrero-campesina. Digamos, estas formaciones sociales tenían una mayoría social-rural y una minoría trabajador-industrial pero que era la más dinámica porque era el capitalismo, el eje, era la industrial. Entonces, la alianza obrero-campesina era la alianza propia de la época, digamos, de la lucha de los partidos comunistas de carácter antifascista. En los 70 superamos y antiimperialistas. La superación de los capitalismos monopolistas de Estados por la internacionalización del capital, diríamos, la globalización, requería otra política de alianzas. Entonces, surge en este país, en España, el objetivo de la alianza de las fuerzas del trabajo y la cultura. Es decir, vamos, el desarrollo capitalista en este país ha hecho que el mundo rural, aunque económicamente tenga importancia, a nivel numérico los sectores relacionados con el mundo rural son más pequeños. Se produce una urbanización y una industrialización, pero también se genera un gran sector servicios. Entonces, la nueva alianza tendría que ser también obrero-campesina, pero principalmente de trabajadores manuales o intelectuales relacionados con industria y ese nuevo marco asalariado relacionado con el sector servicios públicos, sector de la ciencia, de la cultura, de las universidades que en España empezaban a surgir en los años 70 y 80, sobre todo desarrollados porque entramos en la Unión Europea y se requería cierta recualificación del trabajo porque se estaba construyendo el estado social que ahora se está liquidando. Maestros, enfermeras, auxiliares, etc. Entonces, el marco era el trabajador de la industria o la trabajadora de la industria y el nuevo trabajador o trabajadora de lo que llamaban sectores de la cultura pero que era el sector servicios, fundamentalmente los servicios públicos, académicos, etc. ¿Qué ocurre ahora? Que en el marco de esta nueva fase de la internacionalización del capital, como España ya según las fuerzas neoliberales nos designan un aspecto ya completamente de periferia, de formación social dependiente, este estado social está siendo liquidado y emerge un nuevo sector asalariado muy grande, sobre todo en los sectores más feminizados, en la fuerza de trabajo, de un sector servicio cada vez privado porque las privatizaciones se van imponiendo, las universidades se van reduciendo, marcados por unas relaciones sociales capitalistas en torno a lo que llamamos la precariedad laboral pero fundamentalmente es esta nueva alianza de las fuerzas del trabajo y la cultura es los trabajadores de los sectores ejes industriales del transporte, de las telecomunicaciones telefónica, correos, Iberia, metro, MT, industria del automóvil trazan una alianza fundamental con ese sector de trabajadores del sector servicio que antes el eje eran los servicios públicos y ahora cada vez más son tareas subcontratadas externalizadas o privatizadas por ejemplo el caso del capitalismo madrileño es claro cada vez hay más personal dedicado por ejemplo a las tareas de cuidados de enfermos dependientes o familias dependientes pero en el entorno a empresas públicas o servicios públicos sino subcontratadas sin trabajo o sea con descualificación sin derechos laborales entonces para que nuestro transitar a unas vías democráticas al socialismo en España y primero derrotar el neoliberalismo tenemos que trazar una alianza con este sector entonces las nuevas alianzas de las fuerzas del trabajo y la cultura tendría esos tres ejes trabajadores de los sectores productivos de las empresas sobre todo del transporte y del automóvil que siguen siendo muy importantes en nuestro país segundo lo que va quedando de trabajadores de los servicios públicos sanidad sanidad educación marco académico y ese nuevo cuerpo de trabajadores del sector servicios de los nuevos sectores muy globalizados como la telecomunicaciones o externalizados y privatizados como los nuevos sectores de cuidado dependiente de la sanidad y la educación que se están por desgracia imponiendo en torno a la privatización ese es el cambio a cada capitalismo y cada modificación una política de alianzas para vencerlo a ver esto es un tema clave digamos a cada reestructuración o impulso del capitalismo va unido una crisis de sus superestructuras para readaptarse entonces lo importante primero es identificar qué crisis del estado tenemos no hablar de una crisis del estado en abstracto sino qué crisis del estado tenemos en concreto en España qué estado surge de la internacionalización del capital en España en los 70 lo que llamamos transición para entendernos surge la crisis del estado desarrollista corporativista autoritario franquista y su sustitución por lo que se llama un estado social democrático y de derecho de carácter muy formal en lo democrático y muy digamos de poco alcance en lo social pero surge un capitalismo donde el estado social es decir la necesidad para el capitalismo de que el estado intervenga directamente en las relaciones sociales de producción convenios laborales derecho de vuelta por ejemplo y en el marco de su reproducción sanidad telecomunicaciones educación el capitalismo requería de la intervención del estado bueno en este nuevo marco en cambio la industria de todo eso se globalizaba se liquidaba bueno en este marco de este capitalismo ya global perfecto de un capitalismo donde la España ya se inserta definitivamente como periferia en una Europa muy desplazada el estado social sobra entonces la crisis del estado actual en España es la crisis del estado de la transición pero cuál era el eje de ese estado de la transición el estado social y el estado de las autonomías el nuevo capitalismo al que vamos si no lo frenamos es fragmentador territorial rompe la configuración de las comunidades autónomas y luego por el otro lado que son las que detentan sobre todo los servicios públicos y por el otro lado liquidar el estado social y que la asignación de los recursos sociales sanidad vivienda tenemos el claro ejemplo vengan dados por la globalización es decir por su financiarización ¿en qué grado tenemos de vivienda en España? ¿porque se reconozcan derechos? no en el marco de lo que te reconozca el capital financiero en forma de boom económico endeudándote en la época alza del ciclo y en forma de exaucios de perder tu vivienda en la forma de crisis de ese ciclo pues esa financiarización de lo que fue el acceso al derecho a la vivienda se va a dar con la sanidad o con las pensiones planes privados de pensiones por ejemplo o con el acceso a los estudios si quieres estudiar un máster o un posgrado tienes que pedir un crédito un préstamo para poderlo estudiar es decir yo creo que la crisis del estado en España no podemos decir es la liquidación de la transición bueno eso ya lo sabemos ¿en qué consiste? en acabar con el estado de la autonomía y acabar con el estado social entonces una alternativa de estado nuestra basada en recuperar nuestro poder económico a través de una industrialización de su tecnología es estado federal y situar de nuevo la reivindicación del estado social en torno a un proyecto que lo pueda permitir que ya no es el capitalismo sino que es el socialismo el socialismo o por lo menos una vía no neoliberal es decir superadora del neoliberalismo es la única que va a permitir el estado social es decir dentro del capitalismo es imposible el estado social y no se puede desarrollar una España soberana que en el marco de la globalización pueda romper con ella si no es federal entonces yo creo que la crisis es liquidar el estado del estado social y liquidar el estado de las autonomías para romper nuestro país en torno a su fragmentación lo que le interesa al capital internacional se inserta y lo que no queda excluido el sur de Madrid el sur de España ¿qué interesa? las capitales y las playas eso se inserta lo demás queda afuera pues nosotros tenemos que anteponer un estado federal que permita construir un estado social que a la larga solo se puede permitir en torno a un objetivo socialista ya el capitalismo actual contemporáneo no requiere y no va a permitir ninguna política reformista ¿qué es lo que se hace? para cumplir nuestra función social contemporánea que es armar un bloque social alternativo de masas que por lo menos permite en una primera fase derrotar al neoliberalismo en los programas de ajuste requerimos un partido fuerte y cohesionado en torno a dos características su carácter marxista y su carácter de clase y eso lo permite para eso es una herramienta fundamental las herramientas formativas y sobre todo de comunicación mundo obrero su página web es decir todos los instrumentos nuestra bandera la fin es decir todas las herramientas que se insertan dentro de ese marco sin un partido marxista y con un contenido fuerte de clase es imposible cumplir nuestra función social y segundo desde ahí desde una fundación fuerte un periódico fuerte recuperar plenamente nuestra política editorial nuestra bandera como revista teórica y los instrumentos de nuevas tecnologías fundamentales en estos momentos como el marco audiovisual páginas web 2.0 y todas las herramientas que se vayan abriendo es fundamental tener claro para qué no tenerla solo por tenerla sino para qué y yo creo que en el marco dentro del debate de la izquierda o del debate de ese bloque social tenemos que recuperar tres conceptos fundamentales la centralidad del mundo del trabajo la necesidad de afrontar que el Estado es el eje central de cómo se organiza políticamente el capitalismo y tercero todo lo que tiene que ver con la política marxista es decir la recuperación del marxismo como un eje analítico que en estos momentos ni es hegemónico en Izquierda Unida ni mucho menos en los movimientos sociales y eso nos lleva a un cuestionamiento continuamente de que el trabajo es un elemento del pasado y el Estado es un elemento superado por el capitalismo no el elemento central del capitalismo sigue siendo el mismo aunque haya cambiado en su concreción que es relaciones sociales de producción en torno al eje capital-trabajo y a nivel superestructural se concreta en torno al Estado y yo creo que ahí tenemos que hacer una batalla ideológica contra el enemigo y una pedagogía ideológica con nuestros aliados nosotros tenemos que tener una alternativa económica de relaciones laborales y de Estado para librar esta batalla para eso necesitamos un partido cohesionado en su carácter marxista y de clase y nuestros medios de comunicación y componentes culturales y comunicativos son fundamentales no nos lo va a dar el enemigo las facultades de sociología ciencias políticas economía en las que normalmente nos nutríamos de cuadros claramente el marxismo está siendo relegado lo que queda de izquierda al final es mentira no es una izquierda sino que es un elemento puramente retórico para mantener una ficción democrática adentro entonces nosotros necesitamos más que nunca como en el siglo XIX o principios del XX claramente herramientas propias porque la función que cumplían los servicios públicos cada vez las van perdiendo entonces tenemos que reactualizar y volver a situar como eje nuestros medios de comunicación porque el enemigo está barriendo todos los espacios democráticos al final que existían y lo que quedan son nuestras islas bueno con respecto digamos a qué papel han jugado los comunistas y las comunistas el PC en concreto en la recuperación de Izquierda Unida yo creo que el eje fundamental era un proyecto que se cuestiona a sí mismo es inviable entonces ha sido recuperar la identificación de la propia militancia con un proyecto ¿no? y en torno a qué? a un conflicto social fue la crisis que se inicia en 2008 ahí fue nuestro congreso el 18 congreso en 2009 fue la asamblea de EU y nosotros marcamos claramente que lo que estaba empezando en 2007 y se ratificó en 2008 era una crisis y además una crisis de final de ciclo ¿no? del ciclo de acumulación del capital que se inició en los 70 entonces era volver a recuperar Izquierda Unida en torno a un orgullo y una identificación con un proyecto que crecía a través del conflicto social y de un conflicto social donde el eje capital-trabajo era el prioritario porque si no el conflicto no se iba a desarrollar entonces en eso fue clave el partido y logramos una hegemonía amplia en Izquierda Unida prácticamente ningún sector de Izquierda Unida no comunista o no marxista plantea lo contrario ¿no? y segundo ¿qué hacer a partir de ahora? yo lo digo muy sencillo ¿no? si no logramos una participación muy grande de las capas trabajadoras del país en el conflicto no habrá una salida social y democrática a la crisis y si los comunistas no ganamos en influencia dentro de los trabajadores esta salida jamás será anticapitalista no lograremos superar el capitalismo en torno al socialismo por tanto los comunistas es trabajar siempre dentro de Izquierda Unida y en todos los marcos que desarrollamos nuestra actividad militante en que los trabajadores y las trabajadoras ganen protagonismo político dentro del conflicto lograr forzar una salida social y democrática a la crisis y no neoliberal requiere el protagonismo de los trabajadores y un partido de los trabajadores es el partido comunista y somos los protagonistas de hacerlo de nosotros depende el sí o no y lo otro sin sin trabajadores concienciados en torno a una idea socialista no habrá salida anticapitalista por muchos resultados electorales que tengamos entonces el partido comunista lo segundo es una Izquierda Unida que baje otra vez a donde se da la lucha de clases en primer término que es el marco capital-trabajo sus centros productivos y su trabajo por muy duro que sea hay que ligar la batalla ahí la batalla tiene que estar en las empresas y en las plazas en las dos ese es el pack ganador que la batalla salida y su la batalla en las dos concienciados las dos